La vida de alguna manera te sonríe un momento dado, haciendo dupla con Rodolfo Sánchez, armado un tremendo equipo. Consigues la clasificación olímpica, algo impensado, con una generación de tetas que quizás para mí no era la más talentosa de aquellos años, pero se sabía desenvolverse como equipo. Estaban con un veterano como Rolando Cepeda, creo que estaban Juan Uriarte y Jiménez. En aquellos momentos también estaban muchachos que venían impulsando, que ya tenían un poquito de experiencia, como era el caso de Dariel Asbo, y ese equipo consigue una clasificación olímpica. Sucede el desastre en Finlandia, lo que rompió completamente la generación. Yo no quiero hablar del tema de Finlandia, porque creo que eso es un tema más que ha tocado con todo el mundo, y es quizás hasta cierto punto bastante desagradable con lo que se demostró posteriormente. Pero quiero hablar de la decisión que fue lo que te dije en el 2001. Le hicieron a usted y a Rodolfo Sánchez lo mismo que le hicieron a Gilberto Herrera. Y para colmo, se tomó la decisión de después de instituirle a ustedes, querer buscar a Gilberto Herrera para que asumiera el equipo. Y él, quizás como más caballero que ser humano, dijo no, porque él sabía lo que le habían hecho a él. ¿Cómo te sentiste que te aplicaran quizás lo que tú viviste en carne propia, por una primera vez? Bueno, mira, yo te digo de que para mí fue tan pero tan desagradable. Si fue desagradable en mi retiro, esto fue mucho más desagradable de lo que yo pueda haber sentido en mi carrera deportiva, no solamente como atleta, sino como entrenador. Mira, fue una desilusión tan pero tan grande que ya te digo, es indescriptible lo que... Vaya, me quedaría corto de palabra para yo poderte describir todo lo que yo sentí. Porque realmente me sentí, compadre, me sentí aplastado, me sentí desilusionado, me sentí de cierta forma, compadre, que todo lo que hice, todo lo que viví, cómo fue mi comportamiento como atleta y como entrenador, ya te digo que se fue a la borda. Es decir, es una de las cosas que nos pasan a nosotros allí que es... vaya, no se puede entender. Ya te digo que es que no tengo ni forma cómo describir ese momento porque fue tan vulgar, fue tan depravado, fue tan inhumano. Aquello que vivimos allí que realmente, ya te digo, ese es uno de los motivos al cual me ha cambiado mi vida no vamos a entrar en principios y demás porque al final eso no, yo voy a mantener mis principios. Pero es que eso me deshonró tanto, compadre, en mi carrera como deportista. Y no lo puedo ver solamente de atleta, sino en el movimiento deportivo cubano, compadre, esas son las cosas que a uno le hiere tanto que realmente, ya te digo, es indescriptible. Pero, como todo en la vida, pasó y teníamos que seguir adelante. Bueno, yo en mi caso personal tenía que seguir adelante porque al final eso no, eso a mí no me iba a destruir porque, nada, hay que seguir viviendo. Disculpa, la vida sigue y uno, y es lo que se enfrenta en la vida, ¿no? Son momentos buenos y momentos difíciles. Y para eso hay que reponerse y seguir adelante. Pero te digo sinceramente, compadre, fueron momentos para mí inolvidables, la cual, después de haber concretado la clasificación para unos Juegos Olímpicos, después de 16 años clasificar al equipo, tengo que decirte con la ayuda de Gilberto Herrera, que participó en la preparación para esa competencia, pero, compadre, bien difícil, bien difícil cuando nos dijeron de que estábamos fuera del equipo un mes antes de los Juegos Olímpicos. Y no en este caso, no porque yo haya sido el segundo entrenador, sino que los dos sufrimos lo mismo. Y al final, es como comentaba yo con Sánchez, sí, él pensó que a mí, como segundo, no lo iban a hacer y me tocó también. Y yo digo, pero es imposible de que esto nos pase. Y más en la época que se está viviendo, la etapa que se está viviendo, y supuestamente fue, sí, fue deshonroso para el movimiento deportivo cubano, aquella noticia y demás, y demás, y demás, pero los entrenadores no salieron por ningún lugar. Es verdad que los atletas cometieron esa indisciplina, lo cual nos las achacan a nosotros porque no los cuidamos. ¿Cómo vamos a cuidar a un atleta que supuestamente ya nosotros le dimos la orden de dormir y entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Velar en los pasillos. ¿No son policías? Velar en los pasillos para que ellos no salieran. Es que eso es muy difícil. Eso no hay quien me diga a mí. Ningún entrenador, ningún entrenador del mundo, incluso no hay quien me diga a ver que eso no podía pasar. Por supuesto que no, es que es un adulto. Ninguno. Usted le dice, haz esto, si no lo hacen, ya esto es problemático. Sí, ya no es problema. A ver, a ver, vamos a decir de que la responsabilidad de que ellos tienen que tener con respecto a la disciplina del grupo es que eso no... Es que es una ley. Vamos a decir que es una ley que establecimos nosotros porque es que la disciplina que llevábamos era bastante recia. Sí. Bastante recia que tú le puedes preguntar a cualquiera de esos atletas cómo era la disciplina allí y ellos te pueden decir. Yo tengo amistades de ese equipo y todo el mundo me coincide en eso que en la época de Rodolfo Sánchez para el Pimienta era súper estricto, incluso hasta con los pelados. Exactamente, y ni en eso creyeron, es que ni en eso creyeron y entonces, ya te digo, por eso que es indescriptible lo que yo te pueda decir porque es verdad, fueron órdenes de arriba y fueron órdenes, pero nadie, nadie, aunque fuera una orden de arriba, nadie tuvo el valor de enfrentar esa situación y decir, no, no, espérate un momentico, esos entrenadores no se merecen esto por él, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ellos siempre han cumplido con la disciplina hasta tanto, miren lo que se logró. Y entonces, nadie defendió eso. Nadie, a punto de que, bueno, ya te digo, lo que sucedió, nos sancionan después de habernos dicho en la reunión porque llegábamos un día tres y el día cuatro a las nueve de la mañana fuimos a decir, por supuesto, nos llamaron para la reunión en la cual ahí nos dijeron de que nada, que no nos iban a sancionar y yo me paré y dije, eso es mentira porque al final seguro que llevamos una sanción. No, 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 ustedes van a esperar ahí y no van a esperar lo que decida la escuela y no lo van a sancionar. Tuve que decirle mentiroso en su cara porque al final era mentira. Nos sancionaron y sufrimos todo eso. Todo eso, mira, a punto de que, mira, Sánchez no ha podido salir de decirlo. Él ha tenido ofertas en diferentes lugares y no ha podido salir porque él está regulado. no ha podido salir de decirlo.